¡Con ustedes, Sentimiento Villarigeño! ¡Eso! 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 Le quieres, le quieres a la queja la más bonita Le quieres, le quieres a la queja la más bonita Como tu regimosa la que es la malolita Como tu regimosa la que es la malolita ¡Vamos, Santación! ¡Adiós! ¡Ahí está, ahí está! Para ustedes, amigos del Villar ¡Eso! 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 ¡Háselo encantados a la queja se lo he bailando! Su 노� Laurita y chichas a la queja se lo he pagando Si un comita y chichaza la que ya se lepa, nos va. Muchas gracias. Hasta siempre. ¡Fuerte los aplausos! ¡Ahí está! Sentimiento pillorigeño para ustedes.